¿Qué? ¿Estás saliendo con un contable o...? Owen. ¿Con un ventríloco? Ya basta. ¿Te encantan los muñecos? No hemos quedado para eso. Sí, ya sé para qué. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal? Blue está viva. Tú la criaste. ¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿O deberíamos dejarlos morir sin más? Estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado... Estarán aquí después. ¿Me conoces? ¡Corred! 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 La vida no se puede contener. La vida se libera. La vida... se abre camino. ¡Corred! 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 Gracias por ver el video.